Hola, mi nombre es Erika Hernández, Master Nailman, y en esta ocasión voy a presentarles un diseño de temporada. Una vez realizada la extensión de la cama de la uña, y una vez colocada la forma de escultura para trabajar una punta ampire, vamos a trabajar con los siguientes decolors, el de color lavender, de color blue sea, de color olive, de color yellow, y de color orange. Vamos a comenzar con el tono blue sea, llevándolo del centro hacia los encastres. Cubriendo perfectamente los laterales, y cuidando desde aquí los lineamientos de esta punta. Vamos a ir difuminando el color hacia abajo. Y con una perlita más, voy a delinear el otro encastre. Si hace falta un poco de producto, lo podemos colocar para marcar bien la altura de los laterales de esta punta. Vamos a llevar un poco hacia abajo para marcar más un punto C. Ya que esta punta se caracteriza por lo angosto y por el punto C muy marcado. Voy a colocar el de color azul. Voy a colocar el de color lavender de manera húmeda, barriéndolo ligeramente hacia el de color blue sea. Y si te hace falta un poco de producto, podemos volver a colocarlo. Y hacer el barrido difuminado hacia abajo. Para así ir colocando los demás decolors. Ahora voy a colocar el de color olive. En donde termina el tono anterior, difuminándolo hacia arriba y hacia abajo. Voy a seguir con el de color yellow. Y difuminando hacia abajo. 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 y voy a concluir la punta colocando el de color orange y muy ligeramente hacia yellow y 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 vamos a comenzar el encapsulado con acrílico clear voy a tomar una primera perla semi húmeda la colocamos en la sonrisa y barremos hacia los encastres para cubrirlos perfectamente vamos a darle un tiempo de secado al acrílico para poder comenzar con el limado y dar estructura una vez que el acrílico está seco vamos a retirar nuestra forma para escultura y y vamos a comenzar limado con la lima 150 150 deken para cuadrar la uña vamos a limar laterales y y y el sellado de cutícula y y con la lima 100 100 deken vamos a dar estructura al resto de la uña una vez que hemos concluido de dar estructura a la uña y y voy a pulir muy ligeramente con el pulidor de que en 180 180 ya que voy a trabajar con pintura acrílica y va a abarcar casi en su totalidad la punta limpio nuevamente y con una gasita empapada de cleaner voy a limpiar toda la superficie de la uña perfectamente bien y me voy a apoyar con agua voy a diluir la pintura para que se haga mucho más delgada y me sea mucho más fácil trazar estas líneas voy a hacer trazos de una cebra y los trazos van a ir de grueso a más delgado dándoles movimiento con el pincel no van a ir totalmente rectas las líneas voy a ir o guiándome de un lado de la sonrisa voy a hacer los trazos de grueso a delgado una vez que hayamos terminado de realizar todos nuestros trazos vamos a esperar a que seque bien la pintura acrílica para entonces poder colocarle el finish gel y darle terminado para finalizar el diseño para finalizar el diseño vamos a sellar la pintura acrílica con finish gel y a darle su brillo vamos a colocarlo de área de cutícula hasta la punta y laterales y laterales sellando perfectamente bien laterales y la punta y vamos a llevarlo a lámpara para dar terminado una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara vamos a colocar cutic oil con aroma a fresa en el área de cutícula para hidratar y damos un ligero masaje hacia arriba y así es como queda terminado nuestro diseño y así es como queda terminado nuestro diseño